No sé por qué no puedo comprender que todo eso que busqué tal vez pueda estar en mí. Aquí, formando mi ser, es parte de mí, aquí estás dentro de mí, estás, es así, cuántas ganas tengo de que lleguen nuevos días. Y esos días traigas en sus manos nueva vida, aun cuando el tiempo pase, transformando todo prisa, yo quiero estar muy seguro de vivir. Yo sé que el día pronto llegará, será el momento en que pueda hablar. Y así decir que ya nunca más en mi soledad pueda caer no más, en soledad no más, nunca más. Cuántas ganas tengo de que lleguen nuevos días, y esos días traigan en sus manos nueva vida, aun cuando el tiempo pase, transformando todo prisa, yo quiero estar muy seguro de vivir. Yo quiero estar muy seguro de vivir. Yo quiero estar 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 seguro de vivir. Gracias.